Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Mega Man 3 de la NES y estamos en la primera fase del Dr. Willy de Willy Berto, Seaspis Piretas, y también amigo el gordito, lanza trompitos se extrañaba mi gordito trompero, creo que que había un tanque, creo que me lo quiero llevar, no sé si me puedo parar aquí, sí, me lo llevo, tiri, musicote, tutu, va a cambiar a perro submarino o el perro marino y vámonos pingüinitos asesinos pingüinito por favor coopera conmigo, compórtate, gracias y vámonos a la escala de niña esto no me acuerdo como se abría tengo una habilidad que sea bomba o algo por el estilo no se me ocurre ninguna tu ru tu 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 bombardering venga man, para otro lado por favor, gracias en el dedito gordo viejo muérete quiero eso viejo gracias por la boliña que viene más gente de esta muérete asquerosín no, muérete, vale pastidioso tu 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 azúcar a, chadon manín, porque a este no le puedo pegar De otra manera Que no sea con esto A menos que use el perro este Y creo que me ponga ahí Fácil Hermano, ¿por qué caiste por ahí? Perrito, por favor, por este lado Gracias Señor de las bolas Le es fatidio Vaya a golear a su abuela Una tosidita Nunca viene mal Ok, aquí necesito a A perro Cohete Ok, pa' ver Voy a entrar en las boliñas ¡Salvado! Oh, vale, calculadísimo ¿Quién tengo gastado aquí? Al marín, pero no puedo subir ahí Y aquí nada Vámonos así Este era con Churikenlandia Tengo que matar tortuguitas Tengo que tener cuidado con los tornaditos Y matar las tortuguitas que lanza Que bueno Las primeras son lentas Después la última Bueno, voy a ir a Max 5 Oye, me olvidé que Que puedo saltar Mucho Oye, tortuguita Te di Mentiroso Explota, tortuguita Segunda fase de Willy No, con puertitas Qué fastidio Y bueno Vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me podéis regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego